Hola, soy Sergio Pérez. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, decidí ir a una feria de libros baratos, económicos y de segunda. En aquella ocasión, pues, me encontré dichosamente este libro del Principito, pero no sé si para mi fortuna o para mi desgracia, el libro estaba en alemán. Este libro y este autor desde muy pequeño, desde que estaba en el colegio, siempre me ha llamado mucho la atención. Yo conservo el libro tanto en español y ahora en esta edición en alemán. Y es por esta razón que hoy quiero hablar de literatura de Sein Exuperi, pero también quiero tocar el tema de por qué este libro es tan famoso, por qué se ha reeditado y editado y por qué las personas lo comparten tanto en las redes sociales. Y es por esta razón que gracias a la tecnología nos encontramos en estos momentos en Lyon, en el año de 1900, año en el que nació Antoine Saint-Exuperi. Y vemos nosotros también en la parte de atrás a unos niños jugando, niños que más o menos tienen una edad de 10 años. Y quiero que veamos nosotros la forma de vestirse. Sein Exuperi nació en una familia aristocrática. Su padre murió desde muy temprano, siendo su madre la que lo crió y en un ambiente muy femenino. Y después de ver a los niños jugar, quiero ahora que vayamos al museo de Saint-Exuperi que queda en Buenos Aires, Argentina. Hace poco fue inaugurado, pues recordemos que este autor estuvo en Argentina como director de la aeropostal, de la agencia aeropostal. Allá estuvo 15 meses. Cuando Saint-Exuperi cumplió la mayoría de edad, siempre deseó ser aviador. Fue de esta forma que se postuló a la agencia de aviación en Francia. Pero en ese momento no fue recibido y tuvo que empezar a estudiar bellas artes. Profesión que le permitiría a él conocer todo el mundo. Estuvo por los cinco continentes. Y es por esta razón que gracias a su experiencia conociendo gran parte del mundo, fue que escribió la gran parte de sus obras sobre aviación y sobre guerra. El Principito se publicaría en el año de 1943. Pero sería una obra totalmente diferente a lo que él venía escribiendo antes. Y el Principito, como nosotros vemos ahora en nuestras redes sociales, cada vez hay más personas que comparten frases tomadas del libro. Y es por esta razón que yo me he hecho la pregunta hoy, ¿por qué es tan popular el libro del Principito? El Principito, como lo dije anteriormente, se publicó en 1943 en una editorial estadounidense. Y tres años después se publicaría en Francia, pero ya para esa fecha, Antoine Saint-Exupéry ya estaba muerto. Y el libro se popularizó tanto que al día de hoy se han vendido más de 140 millones de ejemplares. A más de 250 lenguas en todo el mundo. Antoine Saint-Exupéry comenzó siendo aviador, profesión que deseó desde niño. Sin embargo, inicialmente no fue aceptado en la escuela de aviación francesa y tuvo que estudiar Bellasar. Como periodista estuvo en parte de Suramérica, África y Asia, haciendo reportajes. Participó en la segunda guerra mundial como aviador. Muere en 1944 cuando se accidentó en una misión. Escribió El Principito un año antes de morir. Pero resulta interesante en este punto que todas sus demás obras mostraban sus experiencias en la guerra y en la aviación. El Principito, aunque de cierta forma es una obra de aventura, también toca aspectos como la filosofía y el simbolismo. Y por lo tanto deja de ser no solo una obra infantil, sino una obra para un mayor público. Si bien es cierto que se venden las librerías para niños, también es muy cierto que se podría tomar como una obra de enseñanza moral y filosófica. Entonces, en este aspecto, el público es bastante amplio. Recordemos que esta obra la dedicó el autor a los niños y es por esta razón que su lenguaje es sencillo y claro, pero no descuidado. La lectura es agradable, pero es metafórica. Entonces, cualquier niño podrá leerla y comprenderla, pero también cualquier profesional en humanidades verá una obra filosófica. Entonces, no es una obra determinada para un solo público. Es abierta y esto es lo que en primer lugar le da ese carácter universal. Podemos nosotros entender en esta primera parte que la obra no solo está dirigida a un público determinado, sino es mucho más abierta. De ahí que tanto adultos como niños la puedan leer y se sientan agradados con ella. La obra tiene varios personajes y cada personaje representa un tipo de conducta o un tipo de persona en la sociedad. Antoine de Zupery tomó estos simbolismos para enviar un mensaje al lector. Es así que vemos una flor que representa el amor, un zorro, la sabiduría, un principito que representa la inocencia de los niños. El lector en esta hora se sentirá identificado con alguno de estos aspectos. Y al tener un alto grado de simbolismo, hay mayor cercanía con los lectores. Es así que la frase más compartida es la más simbólica. Y hoy quiero que miremos esta frase, que es la frase que más se comparte en redes sociales. Y quiero hoy, gracias a la tecnología, preguntarle al autor qué significa esta frase. O qué significa para ustedes esta frase. Y es conveniente otra vez recordar que este libro se ha vendido a más de 140 millones de personas en 250 idiomas en todo el mundo. Es considerado el libro francés más vendido en toda la historia de la literatura francés. Es como si estuviéramos nosotros diciendo o hablando sobre el quipote de la mancha, que es el libro más vendido y traducido del idioma español. Por consiguiente es una obra tan famosa y tan popular por su carácter universal, por su carácter simbólico y por su carácter filosófico. La pueden leer desde niños hasta adultos. Habla sobre el amor, sobre la amistad, sobre los sentimientos y sobre la lealtad. Quien la lea siempre va a encontrar una enseñanza. Y ya para finalizar, quiero recomendarles mi libro, Diario de una crisis, que trata sobre la historia de Juan Abelardo y Leonor, su esposa. Que juntos deben afrontar no solo la cuarentena que nosotros estamos viviendo, sino también la crisis social del país. Juan Abelardo, a punto de estar en una cuarentena, recibe una amenaza de muerte. Leonor lo acompaña en su tragedia. Dejo en la descripción de este video los links donde la pueden conseguir. ¡Gracias!